El comandante de la dociava zona militar, Guzmán Ángel González Castillo, informó que ya están arribando a San Luis Potosí elementos de la Guardia Nacional. Algunos llegaron en la madrugada de este martes. Ya ellos están arribando en la proporción que nos corresponde. Todavía no nos confirman exactamente los efectivos, pero ya están a partir de hoy en la madrugada empezaron a llegar. Otros van de paso porque van al despliegue que les ordenaron que es hacia el norte. Entonces todavía estamos en espera que llegue la totalidad del personal. Puntualizó que llegó un batallón de Guardia Nacional y los efectivos varían en cada unidad, ya que hay batallones de policía militar y fuerzas especiales. Precisó que los efectivos estarán en todo el estado, el cual está dividido en tres partes en donde se distribuirán y las coordinaciones se reforzarán. Puntualizó que de acuerdo a la incidencia delictiva se distribuirán los elementos. Finalmente comentó que tienen varias instalaciones disponibles para los elementos. En los municipios de Agualulco, en San Luis Potosí, en Soledad y Río Verde. Los municipios están apoyando, principalmente un alojamiento. Ya tenemos disponibles en San Luis, en Soledad, en Agualulco, en Río Verde. Y los que ya estábamos desplegados, que también tenemos el apoyo de los municipios. ¿De dónde están? ¿Ya están desplegados los recuerdos? Pues en lo que es el Aguasteca, Tamuí, Nébano, Ciudad del Maíz, también tenemos el Naranjo. Esos ya están desplegados, entonces vienen a reforzar el dispositivo. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.